Y es más tranquilo. Y dice así. Aspiraba a convertirse en cangrejo con pinzas enormes y otras chicas. Desplazarse de costado como todo un atrópodo crustáceo. Dejar de ser antro y verse artro. Hermitaño, superafín con los mares, lagos y arenas. Ya tenía parte del camino adelantado. El de los mamíferos aventurados tigra adentro. Residía en una organización de clase media, Crown Mountains. Observaba a su hijo, Juan Junior, de 14 años, practicar el balompié sobre la hierba frente a la rosaleda de Laura, su mujer. Y ya tenía por su hija marecita de 15, quien se había perforado el ombligo con un discreto piercing. Con la clara intención de que él no lo notara, más él sí lo reparó en ello y se hizo de la vista larga. La chica andaba ennoviada y el enamorado circulaba con algunos que otros grupúsculos de jovencitos fumadores de marihuana. Se examinó el abdomen blando e imaginó su reducción. Qué bien, estaré cerca de manglares y laguitos. Hasta podrían ser artificiales, creaditos por los sumamores. Se lo planteó a su mejor amigo y vecino Pancho, quien lo escudriñó por encima de las gafas a través de la descreída idea de conjura inconexa de la realidad de la que parecía ahora ausente de la vida de su amigo. Juan Antonio Medina, el renombrado escritor, sociólogo, poeta y catedrático de la Universidad de San Francisco. Eso de sociología y poeta, mala combinación binaria del reducto de la situación mundial actual, más aún transversal de su país, el de ambos cuates en la sociedad en la que apenas sobrevivían, pensó Pancho sin emitir ni jota. Él no, el Pancho era abogado, un notorio picapletos que ganaba buena lana al divorciar todos los días a casi media humanidad. El caballo sobre la mar y el barco en la montaña, Juan lo anhelaba. Ese era el presente, sería tal cual su futuro. Lorca ante la fuente de las lágrimas engranadas y Gregorio Sansa echado sobre sus alas de escarabado en la cama casquiana. Le hundía en la mente. ¿Para qué esperar a metamorfosearse si cabría proteo completito aquí y ahora? Más Pancho que era para él la realidad aplastante, no le concedía. Mira, para convencerte de la mutación te comparo con lo que somos en la actualidad, tú, abogado, yo, humano, menido con la infraorden de crustáceos. La recesión económica y el desfalco hambriento de la jubilación, sinónimo de caer en el saco de cáñamo para ser degustado por los tsunamis en platos exquisitos. Las turbas callejeras y los puntos de droga comarcales sin pronunciar ninguna jerga, ni tan siquiera las silentes, símiles de las guerras con otros cangrejos en lo hito más resaltantes de la especie. Correrte lateralmente y algunas veces contra la pared para que no te vean, esconderte, cavar, loco mover sus antenas sensoriales desde su atenta visión de ojos compuestos, tender a esa agresividad instintiva fuera de plano lógico alguno para combatir con los otros machos el apareamiento de sus hembras.